¿Está leyendo su devocional? Ya leyó el de día de hoy, todavía no lo ha leído Bueno, todavía hay chance de que lo lea verdad Pero sabes, quiero hablar de esto Removiendo límites ¿Sabías tú que para el que cree en Dios Todo le es posible? ¿Sabías tú que para nuestro Dios No hay nada imposible? Y mira, te voy a, me llama la atención esto Existe un gusano en el mar Caribe Un gusano de mar Muchas veces ese gusano se convierte en alimento De las medusas de mar Ese gusano está en el mar Y llegan las medusas y se lo comen Pero este gusano tiene una peculiaridad Cuando este gusano entra en el aparato digestivo De la medusa En vez de dejarse digerir Comienza a comerse la medusa Hasta que finalmente La termina devorando De adentro hacia afuera Quedando libre ¿Para qué crees? ¿Para que otra medusa se lo coma? Y él sigue comiendo Entonces este gusano Su adversidad Es su ventaja Lo malo que le puede suceder Él come De aquello que parece Que es su adversario Y quiero decirte esto iglesia Tú y yo De las cosas malas que nos puedan pasar Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Así que parece que te ha llegado Una medusa y te ha comido Te tengo una buena noticia No hay limitación Porque aún estando dentro De un mar de confusión Y estando dentro De situaciones complicadas Dios nos da la capacidad De salir adelante ¿Cuánto decimos amén? Puede que creas Que te ha comido vivo algo Tú puede que creas Que algo te está comiendo vivo En las circunstancias En las que te encuentras Sin embargo Si eres lo suficientemente resistente Tú puedes comerte vivo Las circunstancias Diga conmigo Todo lo puedo en Cristo Entonces si tú crees Que la circunstancia Te está, te está oprimiento Mira sabes que Tú tienes la capacidad De levantarte En el nombre de Jesús Y enfrentar la circunstancia Y Dios te dará la victoria ¿Sabes? De eso quiero hablarte En esta mañana Eso es lo que le pasó A un hombre Usted tal vez conoció A este hombre Y si no te animo A que leas un poco de él Ahí googleale Nelson Mandela Nelson Mandela El hombre que Trajo una revolución social Al país de Sudáfrica Pero este hombre Le pasó algo peculiar Estuvo 20 años Estuvo 20 años Prisionero En una celda Estuvo prisionero 20 años Y ahí este hombre Comenzó a tener Algunas ideas A escribir Algunas cosas Y de ser Un prisionero Se convirtió En el presidente De su país Y trajo Una revolución social Le trajo Trajo esa igualdad Entre la gente blanca Y la gente morena Es decir Algo que parecía Malo Este hombre Este hombre entendió Que aún De las cosas Negativas Y estando En la prisión Y estando En el dolor Y en la angustia Y pareciera Que ya no hay salida Déjame decirte Siempre hay salida Y para ser generoso Y para vivir En la presencia De Dios Y para tener La bendición Del Padre En nuestra vida Siempre hay salida Del que está Al lado tuyo Siempre hay salida Bueno Hay cuatro tipos De personas En el mundo Los que con mucho Hacen poco Los que con mucho Hacen mucho Los que con poco Hacen poco Y los que con poco Hacen mucho Otra vez Diga conmigo Los que con mucho Hacen poco ¿Quién es? ¿Alguien hay de esos acá? ¿No? Los que con mucho Hacen mucho ¿Alguien de esos hay acá? Los que con poco Hacen poco Y los que con poco Hacen mucho ¿Alguien de esos acá? Mira El poeta W.H. Auden Escribió Estamos aquí en la tierra Para hacer el bien A los demás ¿Para qué están los demás aquí? No lo sé O sea Él dijo Yo estoy aquí en la tierra Para hacer el bien A los demás ¿Los demás para qué están? No sé Pero yo Yo voy a hacer el bien Eso lo escribió Este poeta Este poeta San Francisco de Asís Afirmó Todo lo que obtienes Te separa de los demás Todo lo que das Te acerca A los demás Otra vez Todo lo que obtienes Material Si no guardas tu corazón Te separa de los demás Pero todo lo que das Te acerca A los demás ¿Sí o no? Ahora ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 6 Verso del 9 al 10 Mira lo que dice Dice así Así que No nos cansemos De hacer el bien A su debido tiempo Cosecharemos Numerosas bendiciones Si no nos damos Por vencidos Por lo tanto Siempre que tengamos La oportunidad ¿Qué tenemos que hacer? Hagamos el bien Diga conmigo A todos En especial A los de la familia De la fe Siempre que tengamos La oportunidad Hagamos el bien Ahora La palabra que dice ahí Si me lo dejas por favor Dice No nos demos Por vencidos ¿Sabes qué quiere decir No darse por vencido? Es cuando los peleadores En el circo romano En el coliseo Estaban peleando A muerte Porque ellos peleaban A muerte En aquellos años En aquellos tiempos Y este hombre Parecía Que estaba perdiendo Pero nunca se daba Por vencido Daba su último aliento Peleando Nunca se daba Por vencido Y él entendía esto Si voy a morir Voy a morir Peleando O sea Dando No me voy a rendir Voy a dar Mi último esfuerzo Eso quiere decir Ese término No darse Por vencido ¿Sabías tú Que hacer las cosas buenas Llega el momento Que te desgasta? ¿Sabías tú Que en este sistema En el cual vivimos Como sociedad Hacer las cosas buenas Te pone en el ojo Del huracán Y eres como un loser Eres como alguien Que dices tú Estás loco Estás tonto ¿Cómo vas a hacer Algo bueno? ¿Sí o no? ¿Sabías tú Que perdonar Al que más te ha herido? Eso es una tontería Para hoy en día Pero la Biblia dice No te canses De hacer El bien ¿Por qué dice No nos cansemos? Porque llega el punto Donde de tanto Hacer el bien En una sociedad Que todo lo ve mal Mira Vivimos en una sociedad Que a lo malo Le llaman Libertad de expresión Y a lo bueno Le llaman Intolerancia ¿Cómo está el asunto? A las cosas malas Libertad de expresión No, no, no Hay libertad Hay igualdad Ok Esas son las cosas malas Y a las cosas buenas Uh Es intolerante Entonces Vivimos en una sociedad Donde hacer las cosas buenas Llega el punto Que si no te fortaleces En Dios Te vas a cansar Por eso dice la Biblia Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Por eso está escrito Ahora Vamos a ver Número uno Los que con mucho Hacen poco Vamos a avanzar ahí Va a ser muy práctico Lo que hoy te voy a mostrar Pero sé que Dios Te va a hablar Abre tu corazón Lucas 12 Verso 16 al 21 Vamos a ver Esta Este pasaje Dice 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 ahí Luego les contó Una historia Hablando de Jesús Un hombre rico Tenía un campo fértil Que producía buenas cosechas Se dijo a sí mismo Que debo hacer No tengo lugar Para almacenar Todas mis cosechas Entonces pensó Ya sé Tiraré abajo Mis graneros Y construiré Unos más grandes Eso es lógico Así que tendré Lugar suficiente Para almacenar Todo mi trigo Y mis otros bienes Luego Me pondré cómodo Si estuviera viviendo En la costa Me echaré en la maca Y me diré A mí mismo Amigo mío Tienes almacenado Para muchos años Relájate Tómate una coca Y relájate Come y bebe Y diviértete Pero Dios le dijo Que le dijo Dios No, no Pero está en admiración O sea Necio Necio Vas a morir Esta noche Quien se quedará Con todo aquello Por lo que has Trabajado Así es el que Así es el que Almacena riquezas Terrenales Pero no es rico En su relación Con Dios Es un Necio Amén Está diciendo Lo siguiente El que hace Mucho El que con mucho Hace poco Tienes mucho Pero realmente No haces nada Tienes la bendición De Dios en tu vida Tienes la salvación De Dios en tu vida Tienes el acceso A la presencia De Dios Por medio de Jesucristo Pero está diciendo Eres un pobre En tu relación Con Dios Déjame decirte esto La verdadera riqueza Está en conocer Más a Cristo La verdadera riqueza Está en que Este año No almacenes Cosas terrenales No a montones Riqueza De que te sirves Muere mañana Y que pasa La verdadera riqueza Está en conocer A Dios En tener una relación Con Él Y si yo muero Hoy, mañana Tengo una excelente Relación con Dios La voy a continuar Por la eternidad Porque en el cielo Estaremos adorando Al Señor Por los siglos De los siglos O sea Allá no hay tiempo Allá estaremos En la presencia De Dios Día y noche El problema No era que este hombre Tuviera mucho dinero Diga conmigo El dinero No es malo De hecho Dios nunca Condena a la gente Porque simplemente Tiene mucho dinero Muchos creemos No, esos Esos ricos Pecadores No, ya tú eres El pecador Por andar juzgando Al rico La neta Si Esos ricos Desgraciados Tienen mucho dinero No, eso se llama Envidia Y eso es pecado Ya Buenos días El problema No es el dinero El dinero No hace La diferencia Diga conmigo El dinero No hace La diferencia Ayuda mucho Pero no hace La diferencia ¿Cuál es la diferencia? El amor Al dinero En 1 Timoteo 6 10 Está escrito Que el amor Al dinero Es la perdición El problema De este hombre Que describe aquí La palabra Es que era En su abundancia Él se iba A guardar Todos los frutos Y los bienes Para él Entonces Dios dice No Te he bendecido Te he enriquecido No para ti Lo he hecho Para que bendigas A otros Prosperes A otros Y otros Sean bendecidos A través De tu prosperidad En su abundancia No había desarrollado Un alma generosa Era un hombre Ávaro O de avaro Muchos cristianos Son ávaros O sea de avaro ¿Cuánto ofrendan? De avaro De apesito Nomás Bueno Chiste cristiano Pero bueno Él a él Quería guardar fruto Y los viene Para él Él no había Desarrollado Un alma generosa Y Dios Le llama Necio Principio Si tú y yo No somos generosos Con la bendición De Dios En nuestra vida Hacia otras personas Dios nos llama Necios Porque para que Te sirve amontonar Para que te sirve Yo no estoy diciendo Que no te programes Programate En tus finanzas Pero en esa programación Debe haber un recurso Para bendecir a otros Debe haber una Partida Debe haber un No sé Cómo le llame Usted Diga conmigo Vivo Para dar Nosotros como iglesia Tenemos una asociación Civil que se llama Vivimos para dar Mira vivimos en una Sociedad Que vive para consumir Y que no consume Para vivir Vivimos en una sociedad Que vive para consumir Vive para consumir Es que yo quiero esto Y quiero Y trabajan Para tener cosas Pero no No consumen Para vivir Que diferencia Mira Te lo explico Si estamos contentas Sobre todo Las mujeres Una mujer contenta Va de compras O al revés Va de compras Y está contenta No sé cómo sea El orden de los factores No altera el producto Si estamos contentos Vamos de compras Si estamos tristes ¿Qué crees que hacemos? Vamos de compras Si nos peleamos Con nuestra esposa Nuestro esposo ¿Qué hacemos? Van de compras Te compras algo Y te tranquilizas Si nos sentimos culpables Porque no pasamos tiempo Con nuestros hijos ¿Qué hacemos? Les damos un regalo O sea Hemos basado Nuestra felicidad Hemos basado Nuestra vida En las riquezas Cuando no es así Sin embargo El vivir Y vivir abundantemente Ahora yo quiero decir esto Dios quiere que vivas En abundancia Porque está escrito Que Dios ha venido A darnos una vida Y una vida En abundancia Así que yo te profetito Te profetizo Este año Vas a tener abundancia ¿Alguien quiere Esa abundancia Para su vida? Ok Ahora la otra pregunta ¿Qué vas a hacer Con esa abundancia? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Es más importante Ser una persona generosa Que tener recursos Es mucho más importante La ambición humana Es insaciable ¿Sabías tú eso? La ambición humana Es insaciable Hoy tienes algo Mañana ¿Qué dices? Quiero más Las esposas Ni modo hermanas Ahí les voy Tienen dos pares de zapatos Y luego ¿Qué dicen? No tengo zapatos Quieren más Tienen 25 mil Vestidos en su ropero O en su guardarropa Y dicen No sé No tengo que ponerme Igual los hombres Queremos más Tienes la televisión De 50 pulgadas ¿Y qué dices tú? No Quiero la de 60 Allá va el hombre En charcase Con colpe Coppel Electra Y todo el rollo Tienes la de 60 Y dices No ahora quiero La de 70 pulgadas Y luego tienes Ahora la de 100 Y dices tú No mejor me voy a comprar Un proyector Y luego tienes el proyector No ahora quiero Una pantalla LED Así grandotota Un periodista Le preguntó A uno de los hombres Más ricos De décadas atrás El hombre se llamaba Rockefeller Tal vez para las nuevas generaciones No supieron quién es Pero fue uno de los hombres Más ricos Hace décadas Hace décadas atrás Si no Googleale Rockefeller Y el periodista Le preguntó ¿Cuánto es suficiente? Rockefeller contestó Un poquito más O sea Siempre Queremos más Estamos No nos saciamos Mira Hay gente que A lo mejor tú puedes ver Esta 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 propaganda El que muere Con más juguetes Gana O el que muere Con más cosas Gana La verdad es que El que muere Con más cosas También se muere La verdad es esa El que muere Con más cosas Al fin y al cabo Se muere Si no preguntenle A los faraones Ahí están sus tumbas Bien bonitas Y bien llenas De tesoros Y todo Y ellos Ahí están Sus huesos ¿Cuál habrá sido El legado Que habrás dejado A la humanidad Y al reino De Dios Después de tu muerte? Esa es la verdadera Pregunta ¿Cuál será el legado? No pues es que Yo le quiero asegurar A mis hijos Su futuro Está bien Eso no está mal Pero el legado ¿Cómo te van a recordar? Número 2 Los que con mucho Hacen mucho Primera de Timoteo 6 Verso 17 Al 19 Enseñales A los ricos De este mundo Que no sean orgullosos Ni que confíen en su dinero El cual es tan inestable Deberían depositar Su confianza en Dios Quien nos da en abundancia Todo lo que necesitamos Para que lo disfrutemos Diles que usen su dinero Para hacer el bien Deberían ser rico En buenas acciones Generosos Con los que Pasan necesidad Y estar siempre Dispuestos A compartir Con otros De esa manera Al hacer esto Acumularán Su tesoro Como un buen Fundamento Para el futuro A fin de poder Experimentar Lo que es La vida Verdadera A veces Dios Llama a los hombres Y mujeres especiales Para que hagan La diferencia En el mundo Ahora Este versículo Dice Dile a los ricos Te aseguro Que tú al leer Este versículo Dices tú Híjole Que Dios Les ayude A los ricos Te aseguro Que tú has de pensar Que este versículo No es para ti ¿Sabe por qué Piensa usted Que este versículo No es para ti? Porque usted Se cree pobre Pero te voy a Te voy a quitar Este paradigma Tú no eres pobre Al contrario Tú eres la persona Más rica Que hay En la tierra Porque tiene Saldador De vida eterna Tiene Tiene Saldador De todas Las bendiciones Contigo Tienes a Jesucristo El hijo Del padre Jesucristo Aquel Que es El hijo De Dios Rey De reyes Señor De señores Y sabías tú Que la biblia Dice Que tú y yo Somos Coherederos Con Jesucristo Con Jesucristo Entonces Tenemos mucho Este versículo Entonces dice Dile a los ricos A quien Crees que le está Hablando Dile que está Al lado tuyo Nos están Hablando Nos están Hablando Es decir No importa Lo mucho Lo poco Que puedas Tener Pero tú Y yo Tenemos Mucho Mira Dios nos Da las cosas Para que las Disfrutemos Diga conmigo Voy a disfrutar Todo lo que Dios me ha Dado Disfruta Tu esposo Tu esposa Tus hijos Tu trabajo Tu familia Tu casa Sea casa Chica Sea casa Grande Disfrútala Yo disfruto Mi casa Yo a mí me gusta Mi casa No debemos Sentirnos culpables Por las cosas Que el Señor Nos da Si Dios Te bendice Disfruta La prosperidad Y sabe Bendice a Dios Por medio De esa prosperidad Es decir Glorifica a Dios Con lo que Dios Te ha dado No te sientas Mal No no hermano Si Dios Te ha bendecido Para que tengas Una casa En la punta Del cerro Y tengas Todo el mirador Ahí de Siguatanejo Adelante hermano Si para vivir En Ixtapa Para vivir En la playa Adelante Nomás me invita Por favor No es cierto Diga conmigo Ser rico No es pecado Este año Tú vas a prosperar Este año Tú vas a tener En abundancia Para dar A otros Este pasaje Nos habla Nosotros Nosotros somos Los ricos De este mundo La mayoría De la gente En la iglesia No cree Que somos ricos Es por eso Que comparamos Porque nos comparamos Con el mundo occidental Especialmente Con los países Del primer mundo Pero te voy a decir Esto Nosotros Nos hemos convencido De que somos pobres Yo te declaro Libre de esa Mentalidad De pobreza Tú eres rico En Cristo Jesús No solamente Hablando de dinero Tenemos riqueza Espiritual Tenemos la bendición Del Padre En nuestra vida Todo lo que hagamos Nos va a salir bien Y donde quiera Que vayamos El Señor Respaldará Nuestras vidas ¿Qué más quieres Iglesia? Es una mentira De Satanás Y ahí te va Eso me gustó El que tú seas pobre Es una mentira De Satanás Para disminuir Tu generosidad Ay es que Yo soy pobre ¿Cómo voy a darse Apenas ando Mentalidad de pobreza? ¿Cómo voy a bendecir A otro? Si yo Eso lo quiero Para mí Lo quiero Apenas ando comiendo Yo ¿Cómo voy a Tienes la mentalidad De pobreza? Satanás te ha vendido La mentira Y dejas de ser generoso Buenos días ¿Qué hizo la viuda? Con el profeta Llegó el profeta Le dijo No, dame de comer De ese puñado Esa harina Y ese aceite Haz la tortilla Una picadita No sé Si esta mujer Hubiera sido costeña ¿Cómo crees Que hubiera sido la escena? Vamos por Bueno yo a veces Así leo la Biblia Yo a veces digo Si esta mujer Hubiera sido costeña El profeta Costeño Esta mujer ¿Qué crees Que hubiera hecho Para tirarse a morir después? Ella hubiera tenido Un puño de masa Un comal Un poquito de leña Este Aceitito Y todo ¿Qué hubiera preparado? Aleluya Ahora Que hubiera tenido Dos, tres y tomatitos Unos, dos, tres chilitos ¿Qué hubiera hecho? Salsita Entonces No sé Versión costeña Hubiera sido Y esta mujer Iba a preparar Una picadita Con una salsa roja Ahí Así en Tatemada Y Y ya después Pues que el Señor Hiciera lo que quisiera ¿No? Y llega Ya me dio hambre Y llega Y llega Bueno Unas tres Bueno Y ahí la dejamos ya Y llega el profeta Y dice No está bien Prepara lo que pasa Prepara Pero dame a mi primero ¿Sabes por qué El hombre de Dios Dijo esto? Le estaba rompiendo La mentalidad De pobreza Yo te declaro libre Tú no eres pobre Tú lo que tienes En tus manos Es para bendecir A otros Y cuando bendices A otros Dios te va a prosperar A ti ¿Dónde sucedió El milagro? Cuando esta mujer Le iba a dar Cuando esta mujer Estaba preparando Todo No sucedió El milagro Cuando preparó El milagro Comenzó a suceder Después De que le dio De comer Al hombre Ella regresa Sigue habiendo Harina Y sigue habiendo aceite Bueno vamos a seguir Preparando Voltea a ver Imagínate Prepara Voltea a ver No se acaba Ok No se acaba Y el milagro Empezó a suceder Y yo imagino El profeta Probablemente El profeta Traía chalán Si el profeta Dos picaditas Para el chalán También por favor Otras dos Por favor No le pongas Tanto aceite Estoy a dieta Estoy en ayuno No más Hacía algo mal Tras, tras Y funcionó El milagro Dios te ha hecho rico Diga conmigo Soy rico Por todo lo que Dios me ha dado Y lo que Dios Me ha dado De gracia De gracia Lo daré a los demás Amén Amén Número tres Los que hacen poco Los que con poco Hacen poco Esos son los Yo le llamo Miserables a estos Vamos a leer Está muy largo Este versículo Así que le vamos A echar ganas Mateo 25 Verso 14 Al 30 También el reino De los cielos Puede ilustrarse Mediante la historia De un hombre Que tenía Que emprender Un largo viaje Reunió a sus siervos Y les confió Su dinero Mientras estuviera ausente Lo dividió En proporción A las capacidades De cada uno Al primero Le dio cinco bolsas De plata En griego Cinco talentos Lo mismo se repite En todo el Bueno Un talento equivale A 34 kilos Eso está también ahí Si Mira que copié El comentario O 75 libras El segundo Ok Hasta ahí O sea 34 kilos De plata Dice Al segundo Dos bolsas De plata Al último Una bolsa De plata Luego se fue De viaje El siervo Que recibió Los cinco Bolsas De plata Comenzó Ok Ayúdame a hacer Cuenta Si una bolsa Si un talento Es una bolsa De plata 34 kilos Cuantos kilos De plata Tenía este hombre Cinco por 34 Búscale al celular Ahí o en la mente O algo Cuanto 170 kilos 170 kilos De plata Tenía este hombre Para trabajar Cuanto Crees que son 170 kilos De plata O sea No era un bonchecito Era tenía Tenía con queso Las quesadillas Hablando de comida Entonces Este hombre Dice El siervo Que recibió Los 170 kilos De plata Comenzó a invertir El dinero Y ganó Cinco más O sea 170 kilos Que hizo Lo duplicó El que tenía Las dos bolsas De plata También salió A trabajar Y ganó Dos más Pero el siervo Que recibió Una sola bolsa De plata Cabó un hoyo En la tierra Y ahí escondió El dinero En su mano Pues de mucho tiempo El amo Regresó De su viaje Y los llamó Para que rindieran Cuentas De cómo habían Usado su dinero El siervo Al cual le habían Confiado Las cinco bolsas De plata Se presentó Con cinco más Y dijo Amo Usted me dio Cinco bolsas De plata Para invertir He ganado Cinco más El amo Lo llenó De elogios Bien hecho Mi buen Siervo Fiel Ha sido fiel En administrar Esta pequeña cantidad Así que ahora Te daré Muchas más Responsabilidades Ven a celebrar Conmigo En griego Entra en el gozo De tu amo Bueno Dice Se presentó El siervo Que había recibido Las dos bolsas De plata Y dijo Amo Usted me dio Dos bolsas De plata Para invertir He ganado Dos más El amo Dijo Bien hecho Mi buen Siervo Fiel Ha sido fiel En administrar Esta pequeña cantidad Así que ahora Así que ahora Te daré Muchas más Responsabilidades Ven a celebrar Conmigo Por último Se presentó El siervo Que tenía Una sola Bolsa De plata Y dijo Amo Yo sabía Que usted Era un hombre Severo Que cosecha Lo que no Sembró Y recoge Las cosechas Que no cultivó Tenía miedo De perder Su dinero Así que lo Escondí En la tierra Mire Aquí está Su dinero De vuelta Pero el amo Le respondió Siervo Perverso Y perezoso Si sabías Que cosechaba Lo que no Sembré Y recogía Lo que no Cultivé ¿Por qué no Depositaste Mi dinero En el banco? Al menos Hubiera podido Obtener algún Interés De él Entonces Ordenó Quítenle el dinero A este siervo Y dénselo Al que tiene Las diez Bolsas De plata A los que Usan bien Lo que se les da Se les dará Aún más Y tendrán En abundancia Pero a los que No hacen nada Se les quitará Aún Lo poco Que tienen Ahora bien Arrojen a este siervo Inútil A la oscuridad De afuera Donde habrá Llanto Y rechinar De dientes Wow Mano yo te declaro Libre Tú vas a hacer Mucho Con lo que Dios te da Pero no Esconda La riqueza Que Dios Te ha dado No escondas Tus talentos No escondas Tu capacidad Porque sabes El reino De los cielos Se asemeja A esto Dios está Buscando ver Fruto en tu vida Y en este 2019 Yo profetizo Y declaro Vas a ser Fructífero Vas a fructificar Donde quiera Que vayas Dios te va a respaldar Y tú vas a dar más Vas a cosechar También más Porque has aprendido A trabajar Y a sembrar En el nombre De Jesús Ya te lo dije Pero te lo quiero decir Una vez más Es una ilustración No sé si fue verdad O no Pero la ilustración Vale Un hombre llegó Al cielo Momentáneamente Dios se lo llevó Al cielo Para mostrarle Todas las bendiciones Que tenía para él Y Dios le dice Te quiero bendecir Pídeme lo que quieras Y este hombre Sacó sus argumentos Religiosos Así como tú y yo A veces somos No padre Contigo me basta Y Dios le dijo Pídeme lo que quieras Que te lo quiero dar Porque te voy a regresar A la tierra Y todo lo que tú me pidas Te lo voy a dar Yo creo que estaba El ángel El ángel Gabriel Ahí Pídele Y el hombre dijo Bueno está bien Quiero Quiero vivir Hasta los 95 años En vigor Sin enfermedad Quiero tener Casas Quiero tener riqueza Quiero tener influencia Quiero tener una buena familia Quiero estar estable Quiero Quiero bendecir a otros Y quiero que Ayudara más A las iglesias A pastores A siervos Quiero eso Señor Y Dios le dijo Ok lo que me has pedido Te lo doy Y le llama a un ángel Y el ángel viene Con una bolsonona Dice aquí está Dice no, no Señor Pero es que yo te pedí Casa Yo te pedí riqueza Yo te pedí Este salud Yo Ah no si es que ahí está Dice que me pediste Casa Mete la mano Y saca Una semilla Que se llamaba Casas Que me pediste Bendición Ok Mete la mano Aquí está Trabajo Éxito Dice oye Pero son semillas Y Dios le dice Si en el cielo Damos semillas Tú las siembras Tú las siembras Tú las siembras Y yo hago que crezca O sea La bendición Va a llegar Pero tú tienes que Trabajar Moverte Creerle a Dios Este hombre dijo Tuve miedo Y las escondí No tengas miedo Dios te va a bendecir Abundantemente Pero no tengas miedo Pero no tengas miedo No te escondas No te ocultes Saca Saca tu cabeza Sal de la cueva Es decir Muévete a lo que Dios Te ha dado Mira muchas veces Los que tenemos poco No Con los que tenemos poco No nos involucramos En la transformación De nuestro entorno Porque pensamos que No somos lo suficientemente Influyentes No tenemos Suficientes recursos No tenemos suficiente Poder de influencia No tenemos suficiente gente Sin embargo Dios dice Tienes todo Y termino Número 4 Si pueden pasar Muchachos La alabanza Los que con poco Hacen mucho ¿Cuántos son de esos? Aquí sucedió Un milagro extraordinario Juan 6 Verso del 1 al 14 Después Jesús Cruzó Al otro lado Del mar de Galilea Conocido también Como el mar de Tiberias Una gran multitud Siempre lo seguía A todas partes Porque veía Las señales milagrosas Que hacía Cuando sanaba A los enfermos Entonces Jesús Subió a una colina Y se sentó allí Rodeado de sus discípulos Y era casi el tiempo De la celebración De la Pascua Judía Enseguida Jesús Vio una gran multitud Que una gran multitud Venía a su encuentro Dirigiéndose a Felipe Le preguntó ¿Dónde podemos comprar pan Para alimentar A toda esta gente? Lo estaban poniendo A prueba Porque Jesús Ya sabía Lo que iba a hacer Felipe contestó Aunque trabajáramos Meses enteros No tendríamos El dinero suficiente Para alimentar A toda esta gente Entonces habló Andrés El hermano De Simón Pedro Dijo Aquí hay un muchachito Que tiene cinco panes De cebada Y dos pescados Pero de que sirven Ante esta enorme multitud Jesús dijo Díganle a todos Que se sienten Así que todos Se sentaron Sobre la hierba En las laderas Solo contando A los hombres Sumaban alrededor De cinco mil Contando a los hombres Supongamos que esos hombres Estuvieran casados Con su esposa O sea Su esposa Eran cinco mil Más cinco mil mujeres Diez mil Supongamos que tuvieran De a cinco hijos Cada uno Porque en aquellos tiempos Me explico Aleluya Entonces cuéntenle Las mujeres Y luego los niños Cómo era esa O sea Era una multitud No nada más De cinco mil Era muchísima gente Por eso Felipe Y dijo No pues cómo le hacemos Para darle de comer Si yo me espantaría Para darle de comer Ahorita a todos ustedes Y luego hay unos Que se ve que Cuidado Diente fino Son una sarnita Cómo comer Ahora supongamos Que tú me dijeras Pero pastor También tengo hijos Que quieren que comer Y que tuvieras hijos Adolescentes Padre eterno Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre El pan nuestro Danoslo hoy Pero hoy Señor Porque estos adolescentes Comen chulada Los adolescentes Comen como si Como que si te odiaran Si o no De verdad hermanos Esos adolescentes No comen Eso No sé qué hacen Los adolescentes Se acuerda Cuando usted y yo Comíamos de adolescente Una vez yo me reventé No lo digo con orgullo Pero yo comía mucho Me reventé Veinticinco tacos Al pastor Y no eran chiquillos Eran tacos Así Tortilla normal Con copia Si sabe Qué es con copia Doble tortilla Veinticinco tacos Tenía catorce años de edad Cuántos adolescentes Calcula Que había ahí Entre la multitud Cómo no iban A estar los discípulos No Cómo crees Escúchame Con cinco panes Y dos peces El milagro Sucedió Porque Dios Es experto En hacer mucho Con poco Seguimos leyendo Dice Aquí hay Bueno Pero de qué Así que todos Se sentaron Luego Jesús Tomó los panes Dio gracias A Dios Y los distribuyó Entre la gente Después hizo Lo mismo Con los pescados Y todos Comieron Cuánto Quisieron Fíjate Una vez Que quedaron Satisfechos Jesús Les dijo A sus discípulos Ahora junten Lo que sobró Para que no se Desperdicie Nada Entonces Ellos juntaron Las obras Y llenaron Cuantos Canastos Con los restos De la multitud Había Que había dejado Después de comer De los cinco mil Panes De cebada Los cinco panes De cebada La gente Al ver La señal Milagrosa Que Jesús Había hecho Exclamó No hay duda De que es El profeta Que esperábamos Aquí hay algo Interesante Tú y yo Somos discípulos De Jesucristo Y la prosperidad Y la multiplicación Está en tu vida Pero hay un principio Que tú y yo Debemos aprender Cómo puedo hacer Mucho Con poco Cuando primero En mi corazón Tengo El servir A otros Antes que Servirme A mí Porque Jesús Dijo Oró por los alimentos Los bendijo Y les dijo Denle a los demás Y los discípulos Empezaron a repartir A repartir A repartir La gente empezó A comer Hasta que se sació O sea El adolescente Que comía mucho Comió hasta que se sació O sea Date cuenta Que tanta abundancia De alimento había Entonces Jesús les dijo Revisen cuánto sobró Cuánto sobró Cuántos discípulos Eran Ya la está cachando O no la ha cachado Quieres que Dios te dé Dios te va a dar Tu canasto Pero primero Piensa En bendecir A otros Y tu canasta Está asegurada Dijo Revisen cuánto es Son doce O sea Jesús le estaba Enseñando A sus discípulos Siempre Siempre sean Generosos Con otros Y yo voy A multiplicar Y esa multiplicación Es para otros Y es para ti Lo interesante De esto Nunca da el nombre Del muchacho ¿Y quién provocó Todo ese milagro? No fue ni Felipe No fue ni Andrés Mimmo Andrés simplemente Bueno pues aquí Esto es lo que hay Yo me imagino Que haber sido Este jovencito Diciendo ¿Sirve esto? Pregunta ¿Habrá algo en ti Que Dios pueda usar Para multiplicarlo? ¿Cuántos panes? ¿Cuántos peces tienes? Porque este año Dios te va a prosperar Porque este año Dios te va a llevar A nuevas dimensiones En lo espiritual Nunca te quedes Con nada Este muchacho No se quedó Para él Hermano Seamos honestos Si tú y yo Fuéramos este jovencito ¿Qué hacemos? Para darle Tragar a 15 mil Gente 20 mil personas ¿Qué hubiera hecho Este muchacho? ¿Qué hubiéramos hecho Tú y yo? Chitón Hubiera juntado Jefa Traigo cinco panes Y dos peces Jefa Chitón Cállese No digan Aquí bajita la mano Estamos comiendo Y echando Tortita de No sé De machaca De Machaca de atuno Machaca de pez vela La ha probado la machaca Muy buena Traigo hambre Pues la mera neta Ya nos vamos Ahorita a comer Pero el muchacho No se quedó callado Lo poco que él tenía Lo puso A los pies de Cristo ¿Cuánto tienes? Y no estoy hablando De dinero No me malentiendo Reyes sociales No me malentiendan Porque luego empieza A poner los comentarios Ahí que esto Que lo otro Tranquilos No estoy hablando De cuánto tienes En dinero Que va incluido Obviamente No, no estoy hablando En tu vida Cuánto Cuánto hay acá Que hoy Tú puedas poner A los pies de Cristo ¿Cuánto hay? ¿Qué hay? No señor No, pues yo nomás Sé hacer esto Y esto Y esto Ponlo A los pies De Cristo Y Dios Te va a multiplicar Es que no tengo Nada Ay señor Tengo bien poquito Y lo hago ponerlo Ay Luego la gente Es malagradecida Sí Pero tú no lo haces Para que te agradezcan Tal así Que la Biblia No menciona El nombre del muchacho Si tú fueras La mamá Del muchacho Cómo te sentirías Con Jesús Que ni lo nombraron De esas Viejas argüenderas De la costa Ah Cómo que sea Todavía que por mi hijo Tragaron Taza ¿Verdad? Porque lo que Dios Está buscando Es un corazón Dispuesto Disponible A Dios No le interesa Tu habilidad Sino Tu disponibilidad A Dios No le interesa Qué tanto puedes Qué tanto sabes Él te da la unción Para que todo lo puedas Y para que conozcas ¿Por qué? Porque el conocimiento De su palabra Nos expande La mente Y el corazón Y la unción Nos da la capacidad De hacer las cosas Pero lo que Dios Quiere es que tengas La disponibilidad Lo que nosotros Hacemos disponible Para Dios Es lo que hace La diferencia O sea Lo que yo Señor Esto puedes usar Tengo más cosas Pero no más esto Señor Ah bueno Eso va a ser la diferencia Lástima que estás Enterrando lo demás Y lo estás ocultando Pero si tú pones Todo disponible Delante de Dios Diga conmigo Voy a disponer Todo lo que soy Todo lo que tengo Lo rindo a Jesús Que somos hijos de Dios ¿Sabes cuál es la diferencia Entre disponibilidad Y dispuesto? Nuestras cosas Deben de estar disponibles Pero tu vida Debe estar dispuesta A que todo funcione En el reino de Dios Dios puede usar Dios puede usar Lo que Él quiera Para cambiar Tu circunstancia Una vez Él usó Un gran viento Otra vez Apenas un silbido Una vez Él usó Un gran general Del ejército Otras a un pequeño Joven pastor De ovejas Una vez Él usó El poder De los océanos Otra Un solo vaso De agua Dado en el nombre De Jesucristo Una vez Usó un gran pez En este caso Usó cinco Pequeños peces Con algunos panecillos Dios puede usar Cualquier cosa Que nosotros Hagamos disponible A Él Para cumplir Su voluntad No es nuestra habilidad Te quiero enseñar algo Gracias O sea Que tengo acá Que tengo allá Si alcanza a ver O no No sé si multimedia Puede hacer ahí Un ¿Cómo le llaman eso? Close up O algo así Yo con esto Desayuno No sé usted ¿No ha probado Los huevitos con papas? Creo que hasta Chicoché cantaba ¿No? Huevitos con papas ¿O quién era ese? Era pollito Pero a mí se me Antojaron los huevitos Bueno Pero bien que se sabe La canción ¿Verdad? Y no nada más Se la sabe Se la bailaba La que sí cantaba Era ¿Dónde te agarró El temblor? ¿Verdad? ¿Y quién pompó? Algo así ¿Verdad? Bueno Tenemos Papa Bueno Vamos a ponerla acá Sí Tenemos Huevo ¿Y sabe qué es esto? No Es café Porque sin café Nadie puede agradar A nada No es cierto Fíjate Cuando Tú pones A hervir Una papa ¿Qué sucede Con ella? Hey A ver A ver Pon a hervir Una papa ¿Qué sucede Con ella? Se ablanda Muchos de ustedes Son como la papa Las circunstancias Te ablandan Y te pueden hacer Una papa blandita Haces de puré Y te hace Y las circunstancias Te hacen puré Pon un huevo a hervir ¿Qué sucede Con un huevo? Así son muchos Las circunstancias Te endurecen Ahora Café Pon a hervir Este café ¿Qué pasa? Sacas Un buen café Un buen sabor Un buen olor Y eso produce Cosas buenas ¿Qué eres? ¿Papa? ¿Eres un huevo? ¿O eres café? Muchos de ustedes Las circunstancias Sacan lo mejor De ti Muchos de ustedes Las circunstancias Lo caliente Lo terrible Aquello No te ablanda No te endurece Sino que saca Lo mejor De ti Dios puede usar Cualquier cosa Que nosotros Hagamos disponible ¿Qué vas a hacer Disponible Esta semana Para Dios Alguna gente Dura Se ablanda Y se desarma Algunos que tienen Un corazón blando Amable Y moldeable Se convierten En personas Duras Y amargas Sin embargo Los buenos líderes Del mundo Toman las situaciones Difíciles Como una oportunidad No sólo para Cambiar ellos mismos Sino cambiar También todo Su entorno Convirtiendo agua Caliente En una buena Taza De café Ponte de pie Estás dispuesto A ser de aquellos Que con mucho O con poco Se hacen disponibles A Dios Estás dispuesto A que si tiene mucho Dios te dé más Estás dispuesto Que si tienes poco Dios lo multiplica En tu vida Porque no solamente Es para los que tienen poco Usted podrá tener mucho Pues haga el doble Mínimo Usted tiene que hacer El doble Pero que seamos Personas Dispuestas Disponibles Para Dios Para que Dios Pueda cumplir Una gran obra Para su honra Y su gloria En esta iglesia Y en esta ciudad Y en otras naciones Pero necesita Dios Los corazones Dispuestos Y disponibles Corazones dispuestos Y recursos disponibles Tu tiempo Tus energías Tus recursos Los pones Delante de Dios Y Dios Los va a multiplicar Tus finanzas No le creas A Satanás Pensando de que Ah el 10% Y esto Y aquello Hermano Si tú te atreves A creerle a Dios Con ese 10% Lo que estás haciendo Con ese 10% Lo estás depositando En el reino O sea Estás depositando Tu confianza En Dios En el reino De los cielos Y Dios Con ese 10% Con el 90% Que te queda a ti Puede bendecirte Para que seas Prosperado Multiplicado Y todo Y todo te salga bien Y puedas bendecir A otros Todavía No te quedes Con la semilla No seas una papa Que se emblandece No seas un huevo Que se endurece Sé mejor un buen café Que la temperatura El calor Y las circunstancias Sacan lo mejor De ti Que vas a convertirte En algo rico Vas a oler bien Y dices wow No y sabías tú Que esta semilla La tiene uno Que moler primero Para que todavía Arruje más saborcito Y más Bueno para lo que Nos gusta el café Que el tostado Que la mezcla Que no sé qué Yo quiero que En este momento Pienses Que tienes En tus manos Que le vas a ofrecer A Dios Que tienes Porque este 2019 Tenemos que arrancarlo así Que tengo para ofrecer Que tenemos Quiero que cierres tus ojos Medita un momento Que tienes Para ofrecerle a Dios Y disponerlo En el reino De los cielos Porque el reino De los cielos No se detiene Sigue avanzando En el nombre De Jesús Padre que seamos Como este joven Que seamos Como este jovencito Que puso Sus recursos A tus pies Y tú Obraste un milagro Extraordinario En su vida Y en la vida De otros Y miles de personas Fueron bendecidas A causa Del corazón Generoso De este jovencito A causa De la fe De Andrés Que pudo ver Algo más allá De cinco panes Y dos peces A causa Del poder Sobrenatural De Jesús Que con poco Dios puede hacer Mucho en nuestra vida Entonces levanta Tus manos A Dios Y dile Señor Vamos Dile conmigo Señor Te ofrezco Mi vida Mis recursos Todo lo que soy Todo lo que tengo Lo he recibido Por tu gracia Por tu gracia Tengo lo que tengo Soy lo que soy He logrado Llegar Hasta donde estoy Por tu gracia Ahora Yo te ofrezco Todo mi corazón En el nombre De Jesús Yo me declaro Libre Para sembrar Yo me declaro Libre Para dar En el nombre En el nombre de Jesús Veré la obra De Dios En mi vida Veré milagros Veré señales Veré maravillas En mi vida En el nombre De Jesús Declaramos Somos libres Somos libres En el nombre De Jesús Somos libres Para dar Somos libres Para adorar Vamos Levanta tu voz Y comienza A rendirte A Él Y comienza A ofrecerle Todo tu corazón Todo tu ser Vamos Ofrécete Ofrécete No hay mejor manera De empezar un año Que ofreciendo Nuestro corazón Somos hijos de Dios Eres un hijo de Dios Tienes mucha riqueza Vamos, vamos Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Vamos, vamos Adóral, adóral Libre en verdad Soy hijo de Dios Si lo soy En tu casa Dios Si doy para mí Soy hijo de Dios Celoso Escogido Perdonado Yo soy quien Dices que soy Vas conmigo A mi lado Yo soy quien Dices que soy Escogido Perdonado Perdonado Aleluya Yo soy quien Dices que soy Vas conmigo A mi lado Yo soy quien Dices que soy Yo soy Yo soy quien Dices que soy Libre Libre soy En el Vamos, declaralo Quiero oír tu voz Pon tu mano en tu corazón Y yo declaro que lo que Dios está haciendo en tu vida Será multiplicado y será llevado a nuevos niveles Yo declaro que para este año tú caminarás en libertad financiera Caminarás en libertad espiritual Caminarás en una libertad emocional Y todas las circunstancias que parecieran Que te van a lastimar Y todo aquello que pareciera Que está para frenarte Tú te levantarás en el nombre de Jesús Y porque eres más que vencedor en Cristo Jesús Y declaro la gracia de Dios en tu vida La capacidad de Dios en tu corazón La unción del Espíritu Santo El poder de Dios en tu vida Y declaro un corazón generoso Un corazón lleno del amor de Dios Para bendecir a otros En el nombre de Jesús Diga conmigo Soy libre para dar Yo tengo el amor del Padre Estoy seguro Que Dios está conmigo No temeré Jehová es mi luz Y mi salvación Él es mi sustento Todo lo que tengo Lo rindo Lo rindo A los pies de Cristo En el nombre de Jesús Si usted lo cree De uno un fuerte aplauso En esta mañana Aleluya Amén Dios te lleva a nuevos niveles Dios te lleva a más Aleluya Libre en el nombre de Jesús Libre en el nombre de Jesús Vamos, acláralo Dios te lleva a Dios Si estoy para ti Soy hijo de Dios Soy iluso Aleluya Quiero orar por los que nos visitan Por primera vez Habrá alguien aquí Que nos visite por primera vez Quiero decirte esto Estás en este lugar Ay acá Muy bien Quiero decirles lo siguiente Dios tiene planes Y propósitos para sus vidas Les quiero pedir un gran favor Si son tan amables ¿Por qué no vienen acá Para que oremos por ustedes? ¿Me pueden hacer ese favor? Queremos orar por ustedes Usted es jefe Dios me lo bendiga Vamos a orar por usted Habrá alguien acá Pásele jovenazos Tú también vienes por primera vez Gloria a Dios Vamos a orar por ti Pásele, pásele A Dios Pásale Queremos orar por ti También Vamos aquí Ayúdenme por favor Su primera vez Usted nos puede ayudar ahí Vamos a orar allá Extienda su mano acá Pásale Vente, vente, vente Angie ayúdame a orar ahí Por favor Vente Vamos a orar por ti Aquí mi jefe También vamos a orar aquí Por mi jefe Aleluya Padre Te damos gracias Por estos corazones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaramos Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Orbe Ahí déjalo Ahí está bien En el nombre de Jesús Peniel ayúdame a orar ahí Van a orar ahí Entre los dos En el nombre de Jesús Declaramos la gracia de Dios En su vida Declaramos prosperidad Declaramos Señor Tu bendición Tu amor Tu gracia Trayendo fortaleza Si alguno de ellos Viene en tristeza En dolor Reciba hoy Tu paz Reciba hoy De ti De tu gracia De tu bendición Que tu amor fluya Señor declaro milagros Señales Prodigios En su vida Sabemos Dios Que lo mejor está Por venir a sus vidas En el nombre de Jesús Creemos en ti Padre Y te damos gracias Porque a partir de ahora Sus vidas Son renovadas Algo nuevo Comienza a suceder Y declaro sanidad Para mi hermano En el nombre de Jesús Yo declaro el fuego De tu presencia En su vida Y declaro que tu obras Ahí está el poder Del Espíritu Santo Tocando tu cuerpo Recibe Estoy orando por ti Para que Dios te sane Y Dios te guarde Levanta tu mano Quiero orar por ti En el nombre de Jesús Recibe sanidad Recibe el poder Del Espíritu Santo En tu vida Dios te trajo aquí Para ser sano Y ser renovado En tu corazón Y en tu espíritu En el nombre de Jesús Amén Y amén Cuantos damos gracias A Dios Por estos corazones Aleluya Les queremos dar un regalo Por favor Quiero que vayan con alma Queremos darle un regalo Una taza de café Una agüita Una galletita Queremos atenderlos bien Darles su regalito Porque aquí A los que son Por primera vez Los atendemos Como Dios Como ellos se merecen Y como Dios Los atiende ¿Verdad? Así que iglesia ¿Cuántos creen Que está lo mejor Por venir a tu vida? Lo mejor está Por venir Y déjame decirte Dios te va a llevar A más Y a más Y a más Y a más Y sabes Que se me viene Ahorita a mi mente A mi corazón Lo mejor que tú Puedes hacer Para dar a otros Es Dios te ha dado Salvación y vida eterna El mejor regalo Que tú puedas dar Es compartir Su amor A otras personas Que tú puedas decir Señor este año Por lo menos Traje a dos Ya por lo menos Hermano En el 2019 Por lo menos No crees Pero yo creo Que puedes dar Más fruto En el reino de Dios ¿Verdad? Tú puedas decir No yo traje cinco Traje diez Traje veinte Pero yo declaro Que esto va a suceder Levanta tu mano Te bendigo En el nombre de Jesús Dios está preparando Todo y tiene todo Listo para tu bendición Y tu prosperidad En el nombre de Jesús Esta semana Dios te va a sorprender Te bendigo ahora mismo En el nombre de Jesús Y lo que Dios Se ha hecho en tu vida Irá a más Y a más Amén Y amén Que Dios te bendiga Salúdate Abrázate Ese aplauso Dáselo al Señor Con todo tu corazón Nos vemos mañana Siete de la mañana O siete de la tarde Sabes Yo le pedí Si usted va a venir mañana Le pedí que traiga Sus peticiones En una hoja Traiga todos sus A sus propósitos De 2019 Porque vamos a estar Orando por cada uno De ellos Así que Vamos a hacerlo ahí Que Dios te bendiga Nos vemos mañana Bendiciones Si